Expedientes TBC ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo aquí en Expedientes TBC. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente nos preocupa y nos debe de ocupar a todos, que es el tema del abuso sexual de nuestros niños, de los niños en México. Hay en el mundo seguramente, pero en este caso nos interesa México. Y para platicar de ello, tengo el gusto de recibir aquí en Expedientes TBC. A Rosario Alfaro, ella es la directora de Guardianes. Guardianes, esta organización no gubernamental que recientemente presentó, hace apenas unos cuantos días, presentaron su segundo, ¿es ese el segundo? El segundo estudio comparativo. Exactamente, comparativo. A ver, Rosario, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. A ver, de entrada, platicanos. ¿Qué es Guardianes? Guardianes es una asociación civil que se dedica a prevenir el maltrato y el abuso sexual a niños y niñas. Trabajamos con papás, mamás, docentes y cualquier formador o cuidador de niños para que se conviertan justamente en guardianes y nos ayuden a proteger a los niños y a las niñas de cualquier maltrato físico, emocional, pero sobre todo de un abuso sexual. Así es. En dos mil dieciséis tuvimos el gusto de platicar también aquí contigo y presentaban este informe de percepción. Ajá. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha variado dos años después? Pues fíjate que tenemos como tres cosas que son buenas noticias, bueno, que para nosotros son buenas noticias en este tema tan difícil. Una es que los mexicanos y las mexicanas nos estamos dando cuenta de que el abuso sexual no es solamente la violación. En el dos mil dieciséis cuando hicimos este primer estudio de percepción el cincuenta por ciento de las personas decía que era la violación el abuso sexual y ahora solamente un o sea un o sea perdón cuarenta por ciento dijeron que solo era exclusivo el abuso sexual y ahora están diciendo los mexicanos que no es solo eso que hay otras formas de abuso sexual. Porque invariablemente cuando hablamos de abuso sexual la mayoría de nosotros de inmediato nos vamos hacia el tema de la violación de la violación física. Pero fíjate que el abuso sexual no es solamente incluso acariciar o tocar a un niño o una niña sino también puede haber abuso sexual sin contacto físico. Por ejemplo cuando alguien se desviste de forma erótica frente a un niño o una niña cuando alguien le muestra pornografía cuando alguien en redes sociales por ejemplo el grooming que es cuando un adulto hace un perfil como si fuera un niño o una niña y seduce a un menor para conseguir fotografías para conseguir incluso citas o encuentros sexuales esto que llamamos grooming o sexting que es cuando se toman fotos entre ellos y las comparten y además salen del círculo como de confianza de los niños o de los púberes o adolescentes y las comparten con todo el mundo además en donde ya su imagen y buen nombre cambió esto también es un abuso sexual que deja secuelas emocionales y psicológicas claro hay distintos niveles de gravedad y de afecto pero también es un abuso sexual entonces nosotros lo que queremos incluso hacer cambiar este es un tema importante porque si cambiamos nuestra percepción hasta pueden cambiar nuestras leyes o sea imagínate que por ejemplo las leyes que tenemos actualmente en muchos de los estados en la república mexicana se requiere a fuerza una prueba física de que haya un abuso o sea requieren sangre semen desgarre el moretón y la mayoría del abuso sexual no tiene violencia física no tiene agresión que deje una huella o no se denuncia de inmediato también esto que estás diciendo es muy importante porque los niños que se recuperan muy rápido a un niños que han sufrido violación en unas pocas semanas están perfectos y déjate de eso muchos de los casos de los niños o no lo no lo ubican como una violación también o incluso llegan a tener miedo de decirlo claro porque para empezar los niños no tienen ni siquiera el lenguaje esa es una cosa muy importante generalmente estamos esperando que el niño venga y diga está abusando sexualmente de mi abuelo mi tío ese lenguaje no lo van a tener lo que van a decir es no me gusta jugar con mi tío no me gusta cómo me besa mi abuelo ya no quiero ir a la casa de mi primo ya no quiero que tal persona venga a la casa o sea el lenguaje que los niños tienen si nunca hemos hablado con ellos de sexualidad de acuerdo a su edad vamos y de las necesidades particulares que cada niño tenga pues evidentemente cuando nos cuenten va a ser con su lenguaje a su manera y muchas veces ni siquiera pueden identificar que es un abuso porque el abuso no ocurre como una cosa violenta de agresión física es violenta toda agresión sexual en los niños es violencia pero es con seducción es con besos con caricias y los besos y las caricias pues no dejan una huella física y nuestras leyes dicen que hay que mostrar la huella o además quieren ver por ejemplo esto también es una cosa muy interesante quieren ver daños psicológicos en los niños como si estuvieran tristes y deprimidos como cuando un adulto tiene una agresión sexual que se puede deprimir pero si ni siquiera lo identifican claro no van a tener esa respuesta conductual es más lo más probable es que un niño que está sufriendo abuso sexual lo que haga es enojarse mucho que se vuelva más agresivo que él le pegue a otros niños que él destruya sus juguetes porque va a tener una o sea el sentimiento de enojo de cosas que no sabe entender lo va a volver enojo y va a empezar a hacer cosas que tal vez nunca hacía y los papás incluso pueden hasta regañar al niño por estar teniendo esta conducta agresiva a ver y dime una cosa insisto hay niños que ni siquiera lo identifican no lo identifican pueden ni siquiera tener esto que tú acabas de mencionar de estar enojados porque como no lo identifican y eso fíjate ese es justamente un tema muy serio porque puede por eso durar muchos años o sea hay personas que sufrieron abusos sexuales años de su infancia lo cual es una situación muy grave porque además cuando empiezan a darse cuenta ya pasaron muchos años de esa situación que ese también es otro asunto que necesitamos hablar de la prescripción del delito de abuso sexual que generalmente tienen las leyes no solo de nuestro país en muchas partes del mundo 20 años para que pueda prescribir pero lo que nos damos cuenta con este delito en especial es que las personas que sufrieron un abuso sexual en la infancia que no lo identificaron no se dieron cuenta no porque estén mal porque justamente así es el tema y que afortunadamente no lo identificaron también porque la afectación vamos así lo pienso yo es mucho menos bueno hablarlo haz de cuenta hablarlo y identificarlo nos va a ayudar a que no deje huellas o sea lo que es más grave en este tema del abuso justamente es el secreto y el silencio o sea cuando alguien lo guardó 20 o 30 años de su vida el problema es que las secuelas emocionales que el abuso sexual ya dejó son mucho más graves porque la sexualidad es nuestra energía de vida entonces todo lo que lo que violenta nuestra energía de vida pues daña todas las áreas de la vida o sea las personas que sufrieron abuso sexual en la infancia encontramos que tienen síntomas como anorexia o bulimia de adultos que tienen trastornos de sueño graves insomnio terrores nocturnos ataques de pánico ataques de ansiedad que a veces ni siquiera saben bien de dónde vienen cuando ya son más grandes o que tienen por ejemplo que se cortan que practican cutting o personas que tienen estados depresivos tan profundos que hasta piensan que ya su estado normal este aplanamiento emocional en donde no no es como si no tuvieran vida como si nada los emocionara no solamente se ve afectada el área sexual hay personas que evidentemente en la vida adulta padecen anorgasmia o impotencia y no pueden disfrutar bien de su vida sexual adulta pero el problema con el abuso sexual es que deja secuelas en todas partes y mientras más tiempo se estuvo callando y la persona además tiene esta emoción de vergüenza porque no es solo culpa es vergüenza y la vergüenza hay una doctora que a mí me gusta mucho la doctora Brené Brown que ella define la vergüenza como la emoción que nos hace sentirnos no dignos de merecer amor ni dignos de pertenecer entonces el problema es que eso se vuelve mucho más grave porque entonces todas las relaciones interpersonales se vuelven dependientes celosas ambivalentes muy difíciles y también el asunto de poder pertenecer o de sentirse parte de algo es muy complicado entonces las víctimas de abuso sexual lo mejor es que lo identifiquen rápido y lo hablen para que lo podamos atender porque los niños cuando hablan de estos temas pueden de verdad vivir una vida sin que el abuso sexual sea un tema o sea como el tema de su vida o sea hay muchas personas que cuando se dan cuenta de adultas hasta platican su vida toda girando en torno al abuso sexual y incluso a veces este tema grupos de pedófilos organizados lo utilizan para decir pues ya ven no hacemos daño a los niños porque hasta estamos haciendo que construyan vidas felices cuando no es cierto o sea todo abuso siempre es una violencia es una cosa grave además el abuso es un asunto de poder en 2016 si no más recuerdo no recuerdo si lo platicamos o yo lo leí se hablaba de más o menos 25 mil casos de abuso sexual anualmente en México eso es más o menos aunque son 25 mil los que se denuncian bueno no mira en realidad en realidad te voy a decir cómo están las denuncias que para que veas lo grave que es el tema el dato oficial de la PGR es que en los últimos seis años ha habido 243 casos de abuso sexual en nuestro país 243 casos si 243 casos son los únicos que se denunciaron entonces si y que se comprobaron nosotros tenemos manejamos también esta estadística que tú estás dando la de 25 mil niños que está sacada más o menos de hacer una inferencia de la cantidad de niños que tenemos en México que son aproximadamente 39 millones de niños y con los datos que da la OMS de que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños antes de cumplir 16 años de edad va a sufrir un abuso sexual en el mundo y nuestro país siempre ha sido de los países que tiene más problemas en el tema porque somos los primeros productores de pornografía a nivel mundial somos los que nuestra cultura también es de no hablar de sexualidad o sea no hablamos de sexualidad pero tenemos mucho doble sentido con la sexualidad sigue siendo un tema tabú es un tema hay miedo mucho miedo entonces siempre que hay miedo mira de hecho también te voy a decir una cosa cuando queremos prevenir el abuso sexual lo que surge es mucho miedo y entonces todo el mundo dice no entonces ya que los niños no toquen a los adultos que no besen a nadie que no se les acerque lo real es que necesitamos ser acariciados ser tocados pero bien tocados bien acariciados para nuestro sano desarrollo nuestra piel es el órgano y un apapacho siempre cae bien claro además la piel es el órgano más grande del cuerpo necesitamos cuidarla entonces lo es mucho más sano en lugar de estar pensando que no les vaya a pasar es ¿cómo hacemos para que los niños tengan un desarrollo sano de su potencial sexual? porque la sexualidad es un potencial que hay que desarrollar que nos ayuda no solamente a tener algún día una pareja una familia sino que también nos ayuda a tener un buen trabajo a relacionarnos bien con la comida con lo que tomamos con lo que nos divertimos con cómo nos relacionamos con el gozo con el placer con la alegría con el estar vivos o sea es nuestra energía de vida entonces sería mucho mejor si el enfoque para prevención de abuso sexual infantil es un enfoque de buen trato de cultura de paz es un enfoque en donde enseñemos a los niños cómo sí está bien ser tocado las caricias de ternura son diferentes a las caricias eróticas una caricia de ternura es es pública se puede hacer con muchas personas te sientes bien en el cuerpo cuando la recibes y cuando la das en cambio una caricia erótica generalmente es privada solo se puede hacer entre nosotros dos y cuando y cuando está prohibida no te sientes bien vamos a hacer una pausa y ahora que estás hablando de esto hablas de educación hablas de transparencia de claridad vamos a regresar para hablar de qué es lo que podemos hacer en general y bueno evidentemente principalmente los papás para prevenir el abuso sexual regresamos estamos en expedientes TBC ya estamos de regreso aquí en expedientes TBC hoy le digo estamos hablando de el tema del abuso sexual infantil en México ya en un ratito más les vamos a presentar la playera de Filipón nos platicarás de qué trata este cuadernillo pero antes de irnos a la pausa te decía yo que mucho de lo que nos estabas platicando tenía que ver con educación educación en las escuelas educación al interior de las familias y la transparencia y claridad para hablarlo yo creo por lo que platicamos de los números que toda familia tiene un caso de abuso sexual y no se denuncia pues fíjate que por ejemplo en el estudio de este año el estudio que hicimos de percepción del abuso sexual infantil junto con Lexi y NetQuest encontramos que uno de cada diez mexicanos dice que en su familia ha habido un abuso sexual y fíjate el dato más grave que a nosotros nos dice más grave es que siete de cada cien mexicanos nos dijeron en la encuesta que ellos sufrieron abuso sexual en la infancia o sea para que en una encuesta pública alguien diga que sufrió un abuso sexual siendo un adulto cuando es un tema que además siempre escondemos es un porcentaje muy alto o sea lo que estamos viendo es que este es un fenómeno que pasa en las mejores familias ahora lo que sí nos damos cuenta es que mucha gente todavía tiene la idea de que pasa en muchas familias pero no en la suya ¿no? Sí ahora déjame antes de que cambies un poquito de tema hemos avanzado mucho y lo has mencionado mucho el tema de la familia el abuso es principalmente al interior de la familia Sí mira las estadísticas cambian cambian algunas en los números pero unas dicen que el 60 otras dicen que el 80 entonces estamos hablando de que entre el 60 y el 80% es al interior de la familia generalmente es el padre o la figura paterna que es el padrastro un tío el abuelo un primo una persona muy cercana a la familia y el hermano mayor estas son las personas que generalmente es donde se padecen abusos de hecho este es un tema por el cual también no se denuncia ¿no? porque es muy complicado denunciar a un miembro de tu familia o sea todo el mundo piensa sí yo denunciaría al maestro al clérigo al instructor al encargado de tal cosa ahí está este cuesta trabajo aún así sí 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 cuesta trabajo y estaba tratando de acordar del gran tema de la pederastia del padre Maciel sí y cuántos años se tardaron en revelarlo en decirlo en no tener miedo para decir las cosas es que fíjate que justamente perfiles como los del padre Maciel o de otras personas que son pedófilas nos muestran que el pedófilo no es lo que nosotros pensamos que no es una personalidad oscura sombría gruñón malévolo que al contrario son personas lindas amables carismáticas que tienen don de gente y un gran dominio que son líderes que tienen mucho control o sea el abuso sexual siempre hay que recordar que es un tema de poder y que si estas personas se ven muy lindas pues no vamos a desconfiar de ellas ¿cómo detectar focos ojos? mira los síntomas cuando alguien está sufriendo abuso sexual infantil es primero un cambio de comportamiento repentino o sea lo vemos que unos días estaba muy interesado en las cosas ahora en otras que su humor cambia como te decía hace rato que puede mostrarse enojado irritable muy sensible también hay niños que por ejemplo empiezan a llorar por todo les cuesta desapegarse de objetos que empiezan a acercarse a muchas cosas pero generalmente lo que vemos es que empiezan a tener trastornos de ansiedad empiezan a comerse las uñas dejan de jugar con los niños que jugaban o empiezan a querer salir a jugar más y a patear cosas a golpear cosas son son niños que empiezan a tener problemas con la alimentación comer mucho o no comer que tienen terrores nocturnos que se vuelven a hacer pipí en la cama o hacer popó o sea tener eneuresis o en copresis que muchas veces también notamos que les cuesta trabajo hacer cosas por ejemplo cuando es un abuso sexual más fuerte a los niños les cuesta trabajo sentarse o sea mucho trabajo sentarse no se quieren sentar quieren estar jugando todo el tiempo pero es por porque tienen dolor de todo esto cuando tenemos hijos todo este tipo de cosas pasan muy frecuentemente ¿cómo identificar que este cambio es más allá de lo normal? mira muchas veces los papás lo que hacen así cuando me escuchan hablar de esos temas y dicen mis hijitos están teniendo esos cosas le voy a preguntar si algo le pasó exactamente eso generalmente lo que hacen a los niños es asustarlos y que no digan nada yo lo que sugiero es que se pongan a jugar con ellos porque lo que los niños hacen con sus juguetes es generalmente las cosas que los adultos hacemos con ellos y otra cosa también es dibujar cuando los niños están sufriendo abusos sexuales la verdad es que sus dibujos son muy evidentes dibujan escenas eróticas pueden dibujar a personas todas por ejemplo todas desnudas y todas mostrando sus genitales de una forma o por ejemplo cuando los niños están sufriendo un abuso muchas veces dibujan penes erectos todo el tiempo entonces es una situación extraña porque los niños no están dibujándose a sí mismos porque ellos muchas veces ni siquiera tienen una erección de excitación ahora que mencionaste el tema de la erección ¿el abuso siempre es de hombre a mujeres? en su mayoría sí hay un 3% de mujeres que son pedófilas ahora lo que sí te voy a decir es que la mayoría son hombres pero el abuso sexual más grave es el de una mujer hacia un niño o sea de hecho el abuso sexual más grave que tenemos es el de una madre hacia su hijo que hay casos de hecho fíjate hay unos estudios sumamente interesantes en donde asesinos seriales han sufrido abusos por parte de sus mamás entonces es muy interesante porque justamente lo que hace la ternura y el buen trato es generar en nosotros empatía que es un tema que a los asesinos seriales les falta o sea como se ve que cuando una mamá violentó la sexualidad de su hijo lo que hizo fue romper una estructura que es muy importante que en las relaciones todos aprendemos a tener un yo pero la construcción del yo la construcción de la identidad es muy importante para que después hagamos otra construcción que es más necesaria que es un nosotros que nos damos cuenta que pues yo yo tengo mi identidad soy autónoma independiente diferente al resto de los demás pero que esto justamente me hace poder tener intimidad cercanía compromiso entregarme con a alguien en un asunto más íntimo o algo en una comunidad en donde podemos vivir todos siguiendo reglas respetando las autoridades y viviendo en común esta construcción es importante y se da en nuestras primeras relaciones de la infancia entonces cuando eso se rompió es muy interesante ver como esta construcción del nosotros no existe o sea no existen los límites no existe el respeto a los demás entonces el tema el tema de la sexualidad en la infancia es un tema de verdad serio porque va a dejar secuelas graves totalmente es formación ahora justamente en este espacio de formación de la niñez hay una edad en donde se corre más riesgo lo que nosotros hemos encontrado es que a partir de los 3 o 4 años de edad ya hay situaciones de abuso pero cuando cuando hemos encontrado más fíjate hicimos te comparto que en el 2014 o sea ya tiene tiempo hace 4 años hicimos un estudio con 5456 niños de 8 ciudades de la República Mexicana de 28 escuelas primarias diferentes y encontramos una cosa muy interesante encontramos que los niños y las niñas que más sufrían abuso eran los niños los varones de 8 años y las niñas entre 7 y 9 años de edad entonces esas eran las etapas en las que más hablaban ahora hay un dato muy interesante los niños varones hablaban todavía hasta los 8 años de que habían sufrido abusos pero después ya decían que no nosotros creemos que la hipótesis que tenemos es una hipótesis es que cuando las niñas primero tenemos como más permiso de decir que estamos mal de pedir ayuda y de sentirnos víctimas además el tema del abuso sexual no compromete nuestra identidad sexual en cambio en los niños compromete su identidad sexual y además culturalmente está prohibido que los niños lloren está prohibido que los niños sean víctimas te bulean te va muy mal si dices que sufre abuso en lugar de que alguien te comprenda acaban con tu vida los niños claro en la primaria entonces los niños generalmente dejan de contar esto ahora fíjate esto sí tendría una relación muy interesante para pensar por qué hay más hombres que son pederastas porque si hay más más niños varones que sufrieron abuso y que no lo hablaron reprimidos exactamente van a tener que resignificar eso en la vida adulta y una forma puede ser esto volver repetir el patrón ahora desde otro lugar que ya no soy la víctima ahora yo soy el victimario o sea hablarlo sana el tema hablarlo a ver dime en este entorno hay edades adecuadas para hablar del tema pues lo más rápido posible de que te haya pasado o sea hay niños pequeños que les ha pasado esto a los tres años dos años de edad o sea muy pequeños y que los papás lo detectaron a tiempo y que además una cosa que es muy importante que me gustaría decirle a tu auditorio es que cuando los papás generalmente escuchan esta noticia se culpan uno al otro o sea tú fuiste el culpable tú no lo cuidaste no lo atendiste no lo vigilaste en realidad el único culpable de un abuso sexual nunca es la víctima es el abusador es la única persona culpable yo la oportunidad y la aprovecho claro entonces hay que hay que hacer que el niño hable de este tema acompañarlo y los niños pueden pueden de verdad en poco tiempo reponerse de esa situación si tiene el acompañamiento adecuado o en el último caso buscar un apoyo psicológico claro y capacitado para ayudarlos en este tema ¿hay factores de riesgo? sí hay factores de riesgo mira por ejemplo los niños que tienen una discapacidad son mucho más propensos a tener un abuso los niños sordos los niños con síndrome de Down que además por su propia naturaleza son mucho más cariñosos y más cercanos también obviamente mientras más cuidadores tengas tienes más riesgo y eres más vulnerable muchas personas por ejemplo tienen esta idea de que el abuso sexual solamente se da en las clases pobres o con la gente humilde eso no es cierto mientras más cuidadores tengas más vulnerable puedes o sea más vulnerable puede ser tu sexualidad de sufrir una agresión ¿no? como por ejemplo los niños que tienen guardaespaldas chofer múltiples maestros y que además muchas personas los cuidan tienen más los factores de riesgo se amplían enormemente claro enormemente nos queda escasamente un minuto Rosario y yo quisiera preguntarte ¿qué podemos hacer? ¿qué hay que hacer? y hablo de autoridades y hablo de la familia claro mira el abuso sexual es un problema de todos y lo que todos tenemos que hacer es formarnos realmente de qué es ¿no? porque mientras sigamos teniendo la idea de que esto pasa en el callejón oscuro por un extraño y que solamente es una violación la verdad es que no estamos entendiendo el problema cuando entendamos que es un asunto que pasa en nuestra casa en nuestra familia por las personas más cercanas y de más confianza para nosotros vamos a poder dar una educación más en el amor en el respeto y que esa nos va a permitir identificar esto a tiempo poder hablar más de sexualidad y además tener una vida afectiva y sexual más sana cuando seamos adultos muy importante el trabajo al interior de la familia no olvidando el tema de las autoridades pero principalmente el tema de la familia háblanos rápidamente de Filipón Filipón es un cuento que contamos nosotros de manera gratuita a donde nos inviten Filipón es un niño pequeño que le regalan sus papás una playera de la autoestima y a Filipón le empiezan a ocurrir cosas en la vida en donde la playera se le empieza a manchar entonces Filipón va a tener una tarea muy importante que es descubrir que él tiene recursos que nosotros le llamamos jabones como el ayuda el respeto el poder poner límites que le van a ayudar a vencer esas manchas y a poder darse cuenta que en realidad nunca somos seres manchados siempre somos seres resilientes que cualquier cosa que hagamos y que nos vaya mal pero la podemos superar superar y ser incluso mejores personas que antes del evento ese es justamente el tema de la resiliencia exacto ahí se queda la mancha pero yo sigo adelante exacto exacto y esto para quienes tengan quieran tener este nos pueden llamar o buscar en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales somos arroba guardianesmx tanto en twitter como en facebook y en nuestro teléfono es 3618 0240 lo vuelvo a repetir 3618 0240 y nosotros con gusto podemos contar el cuento de hecho fíjate que lo hemos contado también en Nahual y en Tenec que son dos lenguas originarias en nuestro país porque además cuando hablamos estas cosas en el lenguaje materno de los niños tiene un mejor impacto entonces no es solo nuestro modelo nosotros tenemos un modelo educativo más grande que tiene talleres pláticas para docentes asesoría para papás para niños tenemos incluso un consultorio móvil que es un trailer que lo movemos a todas partes pero el cuento lo contamos de una manera gratuita para que la gente escuche como abordamos el tema y también es una invitación a que cuando papás y niños lo escuchan juntos ya tienen un pretexto para poder hablar de la sexualidad de la sexualidad Rosario Alfaro como siempre un gusto platicar contigo que nos vengas a decir todo esto que es importantísimo para la familia para aquellos padres que no se han dado cuenta porque no es no tenemos que estar tan tan habituados lamentablemente a este tipo de cosas pero bueno hay que ponerse alertas sí sí y la verdad es que siempre más vale prevenir entonces hay que trabajar en la prevención para que tengamos generaciones de niños mucho más sanas que las nuestras que las nuestras Rosario un gusto como siempre Rosario Alfaro directora de Guardianes y este tema espero les haya súper interesado nos vemos en el próximo Expedientes TBC que nos vemos en el próximo